Es el 17 de diciembre a la hora 22 de Cinco Edificar, en Nazareno, Yayo Pichu y El Mago Rebo. ¿Cómo es, Pichu? Gracias por tu tiempo. No, bueno, un gusto, un gusto hablar con todos ustedes y, bueno, promocionar este streaming lindo con mis compañeros de Cinco Edificar. Un poco, una previa de Navidad, ponele, así que es como una previa de Navidad y volvernos a juntar siempre es lindo, así que estamos felices. El 17 de diciembre a las 22 horas, un streaming que va a tener muchos personajes de Cinco Edificar y mucha alegría, ¿no?, que hace falta. ¿Ustedes advierten que esto, que ha sido un castigo prácticamente para toda la sociedad este año, termina repensando que el artista puede ser visto desde cualquier lugar del mundo, prácticamente sin problema, pagando en entrada, casi en una platea privilegiada para toda la familia? Es así, esa es la ventaja que se puede tener con esto ahora, ¿no? Igualmente, si me preguntás a mí, yo prefiero como era antes toda la vida, pero bueno, es lindo poder también ahora, con este nuevo ayornamiento del artista en pandemia, poder llegar a lados que de repente no tenían la posibilidad de verte. Yo qué sé, la otra vez nos vieron también de Australia, ¿viste?, de, bueno, en Miami está el oso Arturo, nuestro amigo el oso Arturo, que hace años vive en Miami, también un montón de gente que nos puede ver, ¿viste?, y en otros lados, muy locos también, España. La verdad que en ese aspectos, la verdad que en ese aspecto es lindo, pero como yo te decía, que pase todo esto así volvamos poquito, medio a la normalidad. Sí, yo creo que lentamente el 2021 nos va a ir llevando hacia, nuevamente, hacia otro formato, pero yo no descarto que por ahí puedan convivir ambos sistemas, o sea, porque hay gente que a lo mejor no puede irse de vacaciones a Mar del Plata, o a Carlos Paz, pero sí puede a lo mejor ver un espectáculo fresco, lo de ustedes se renueva, mañana ocurre un hecho, a la mañana y a la noche seguramente ustedes en el teatro lo están recreando o encontrándole como el formato para reírse de la vida, ¿no? Es así, es así, es así como hacíamos cuando teníamos el programa, siempre buscábamos cosas de actualidad que se puedan hacer, ¿no?, y bueno, y le buscábamos la vuelta con algo nuevo siempre, los domingos, los sábados, la última vez que tuvimos los sábados. ¿Por qué cualquier persona que esté viendo esto tiene que entrar y comprar la entrada? Porque me parece que hace falta diversión, y bueno, este espectáculo para el que les gusta el estilo nuestro, porque es así, hay gente que no lo va a comprar porque no le gusta el estilo, pero tenemos mucha gente, gracias a Dios, que le gusta el estilo de 5DK, el estilo así loco de los personajes, justamente por eso, para revivir un poquito todo eso que la gente nos pide, che, ¿cuándo vuelven y cuándo hacen algo? Bueno, ahí está, bueno, ahí está, el 17 de diciembre a las 22 horas van a ver un pedacito de 5DK en ese streaming. ¿Desde dónde lo van a transmitir, Fernando? Es un estudio, es un estudio que está por Villa Urquiza, por ahí, generalmente la gran mayoría ha grabado ahí en ese estudio, en la calle Torrent, así que la verdad es muy lindo, ellos se adecúan, digamos, tienen una escenografía estándar, pero se adecúan a los espectáculos que van, nosotros, bueno, también teníamos una pantalla linda que la usábamos en el teatro, y bueno, hay una muy linda escenografía en el costado, una pantalla muy linda que va poniendo las cosas que hacemos, está muy bueno, la verdad muy lindo. Dame un poquito, dame dos minutos de lo que voy, imaginando que ya apagué la entrada y que te estoy viendo. Y bueno, los Rebos no pueden faltar, los chistes de los Rebos, la alegría de los Rebos, el intendente que va a estar Yayo, va a estar Nazareno con la ratita, el mago, el Rebo haciendo unas magias medias truchas, y muchos personajes más, no puedo adelantar mucho más, pero es eso, mucha alegría. ¿Cómo hace la gente para comprar la entrada? Bueno, la gente tiene que entrar a House Ticket, se llama, que es con H, H, A, U, S, House Ticket, y ahí ya queda para el 17 de diciembre, habilitada para que lo vean y bueno, que se diviertan. Te agradezco mucho este ratito y esta conversación, y seguramente va a ser el aporte, vamos a imprimir cuando publiquemos esto, cómo comprar las entradas, te agradezco el ratito este para con nosotros, y fuerza, porque ha sido un año muy difícil para toda la gente del mundo del espectáculo. Sí, sí, muy difícil y para otros compañeros peor todavía, más que difícil, así que bueno, le agradezco muchísimo por la difusión, por la buena onda, y bueno, los esperamos a todos ahí el 17 de diciembre, 22 horas, House Ticket, los esperamos. Chau, chau.